Mario Sánchez es tecnólogo alimentario, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a utilizar esta conversación para ayudar un poquito a quien tenga dudas de cómo prevenir y dónde están, digamos, los lugares favoritos para que cuando llega el calor procreen esos bichos que luego nos generan problemas de salud. Bueno, decir que están en todas partes, no podemos escapar de ellos, por desgracia, y los alimentos no son una excepción, ¿no? Alimentos como el huevo, de forma natural, en ese estado crudo, ya tiene esa salmonela, ¿no?, que es algo bastante común. Y aquí el error suele venir, pues, por consumirla poco cocinada, nos gusta mucho la tortilla de patatas ahí, poco cuajada y estas cositas, y claro, si tú lo haces en tu casa, imagínate que hay un error, bueno, te puedes intoxicar tú, tu familia, que por supuesto, ojalá que no debería pasar, ¿no?, pero si esto lo trasladamos a una restauración, a residencias, a hostelería, pues claro, se producen proteins, que es cuando afectamos a más de una persona, ¿no?, dos o más personas que ya, pues, puede ir escalando a partir del mismo producto y ahí ya tenemos un problema bastante grande. Sí, nos centramos en alimentos, ponía el ejemplo del huevo, pero no es el único, yo pienso, por ejemplo, en todos esos productos que compramos congelados, por planificar la compra y de repente, pues, necesitas de un día para otro que se te descongele un pedazo de carne grande, ¿se puede dejar fuera, se puede dejar toda la noche encima de la encimera en la cocina? Es una mala idea, realmente, porque claro, ahí de origen, ¿no?, en las fábricas, en la industria, esto se controla muy bien, esa congelación se hace perfectamente, pero claro, en casa es cuando nos equivocamos, porque estamos exponiéndonos a un rango de temperatura que es maravilloso para que las bacterias crezcan, ¿no?, más a una hora en verano, que estamos con ese aumento de la temperatura, esa temperatura ambiente que puede ir desde los 15 hasta los 30 grados, por supuesto, es maravillosa y perfecta para que las bacterias crezcan, entonces, hay que hacer una descongelación desde el congelador al frigorífico, ¿no?, con esa antelación y, si no, pues, utilizar microondas y otras técnicas para acelerar, digamos, esa descongelación, pero nunca dejarlo a temperatura ambiente. Y un apunte más, higiene en la cocina, importante, encimeras, utensilios, todo eso, no, no pasa nada, casi no lo he utilizado, lo vuelvo al cajón, todo eso también hay que ser especialmente cuidadoso, ¿no? Claro, es muy importante, bueno, todo el tema del lavado de manos con agua y jabón cuando vamos a la seo, que yo creo que es una de las principales problemáticas que muchas veces no despistamos, incluso en casa, luego toqueteamos cualquier utensilio y estamos, pues, mezclando alimentos crudos con cocinados y otras manipulaciones incorrectas que nos llevan, efectivamente, a estos problemas. Es algo, como decía, que en casa parece que no va a suceder, nos tendemos a relajar mucho y sobre lo que decíais también, lo que se veía en los reportajes de que en Madrid no se mide mucho, se mide en todos sitios, en la Unión Europea hay muchos informes y no es una cuestión exclusiva de Madrid, es decir, se está viendo un aumento general de las intoxicaciones y de salmonellosis en toda Europa y normalmente se atribuye a todo esto, pues, el efecto post-pandemia, ¿no? Que ahora nos preocupamos más, se pone mucho más esfuerzo en ello, pero aún así no es una justificación, hay que exigir a las autoridades y, por supuesto, a los centros hospitalarios, hosteleros, que cuiden mucho más estas medidas, porque es que estamos llegando a problemas realmente bastante graves. Pues aquí a veces entre todos ayudamos a tener, por lo menos, más conocimiento y más cuidado. Muchísimas gracias por sus consejos. Que tenga este buen día. Gracias a vosotros igualmente.